Tachira, potencia informativa. Fundesta como también la 21 brigada que nos ha prestado soldados para que nos ayuden a recoger pues toda esta basura que está acumulada por toda la carretera que va desde Palo Grande hasta Lobatera y también bueno siempre nos acompaña el saneamiento ambiental que es parte también del equipo de secretaría que están envejeciendo y articulando para poder limpiar la ciudad de San Cristóbal también. Pero todo esto no lo podemos hacer sin la maquinaria y sin la mano de obra del IBT, el Instituto de Vialidad del Estado de Táchira que es el garante de lo que es la vialidad en nuestro estado así también como Corpo Inter con toda la maquinaria que estamos utilizando. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquita que había una propaganda de unos cochinitos que era la familia cochinito y que decían no arrojar basura, no seas cochino. Entonces eso era cuando uno estaba joven y uno se lo recuerda, pues ahorita tenemos que hacer esta campaña también porque si estamos aquí recogiendo vemos que aparte del monte lo que se observa son botellas de cerveza y plástico y todo eso puede ser luego un objeto contundente o un objeto que si hay mucha sequía puede ocasionar incendios. Entonces es cuestión de actitud de todos los tachirenses y por eso el eslogan de amo Táchira, no tiremos, no lancemos nada hacia nuestras zonas verdes porque es la zona verde, porque es nuestra vegetación la que nos da oxígeno y la que permite preservar el ambiente. La invitación a todos los consejos comunales, a la ciudadanía en general, a las UVC, a todas las personas que quieran sentir al Táchira bonito, a San Cristóbal bonito, que nos sumemos a esta jornada de embellecimiento ya que estamos llegando a la Navidad, estas jornadas están el 20 de diciembre, el 21 recibimos el espíritu de Navidad. Entonces la importancia es que todos nos preparemos para recibir la Navidad en familia y cómo debemos prepararnos empezando embelleciendo nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro estado Táchira que es nuestro hogar para recibir al niño Dios en alegría y con belleza.